Elementos del cuerpo de bomberos lograron la captura de la cría de un lagarto de aproximadamente un metro de largo y que se encontraba recorriendo las calles de las por manzana 70. Los hechos ocurrieron alrededor de mediodía, cuando habitantes de céntrica zona se llevaron gran sorpresa a ver que en las calles de dicho lugar se encontraba un pequeño lagarto caminando en la cinta asfáltica. De inmediato los curiosos que se encontraban en el lugar llamaron al número de emergencia para pedir apoyo al cuerpo de bomberos, para que realizaran la captura del reptil que ya se había alojado en la casa de Martín López López. Al lugar llegaron los traga humos de Benito Juárez al mando de Mario Castro Madera, quienes lograron atrapar al reptil y lo llevaron a su base para posteriormente trasladarlo a Crococún. Imágenes de Ricardo Vallejo, información de Jonathan Díaz, Notivisión.